Señoras y señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, siete con cuarenta y nueve. Y decir, súbele al himno, Quique, pero no, bájale al himno, porque perdimos en casa con el Pachuca. Y deje usted, íbamos jugando muy bien, porque el equipo estaba teniendo la pelota, teniendo llegadas por los costados, con Quiñones, con Laines y demás, y luego se nos vino la noche, unos balones perdidos en el medio campo increíbles que hicieron que Siboldi perdiera su primer partido como local con los Tigres. De veintisiete juegos que Siboldi ha dirigido, solo ha perdido uno, que fue este, el fin de semana. Nico Ibañez en la primera pierde la pelota, gol. En la segunda, Carioca, pierde la pelota, gol. Pues así no, chavos, así no, no. Pachuca, un equipo que aguantó, 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 y le metió tres pepinos a los Tigres, tres por cero. Termina la racha de Siboldi, queda en un total de veintiséis partidos, veintinueve tiene el Tuca, que es el líder de todos los tiempos, en torneos cortos, en partidos consecutivos sin perder, queda con veintinueve. Siboldi se queda con veintiséis partidos, racha como local. Así es que se acabó, se finí. Mañana jugamos la Conca en contra del Columbus Crew, en punto a las seis cuarenta y cinco de la tarde. Importante decir, vamos uno en el partido, tenemos la ventaja nosotros por el gol de visitante. Transmite regla deportiva seiscientos noventa de M, noventa y dos punto nueve de FM, para que no se pierda el partido en la Conca Champions. En los rayados. Cámbenme el himno, por favor. Muy mal, muy mal jugaron contra el Cruz Azul. Cruz Azul nos pudo haber hecho, yo creo que unos cinco o seis goles. Fácil. Más los que le anularon al Cruz Azul. Dieciséis disparos a la portería. Nosotros tres. ¿Cómo nos paramos así frente al Cruz Azul? Nos defendimos muy mal. Y vea usted, por andar, jugando a medio chiles, el Monterrey ya está en tercer lugar. Ya nos rebasó el Toluca, ya nos rebasó la América. Pero ve lo de los Tigres, eso sí es preocupante. Imagínate que el Necaxa allá nos rebasó. Ya andamos allá peleando en play-in con los Pumas y con el Necaxa y con el Querétaro y demás. Agárrate, papá. Messi anotó el día de ayer. ¡Oh, oh! Y anotó ayer el 2-2. Así quedó, regresó. Es decir, que lo vamos a tener aquí el miércoles en casa. Ocho treinta de la noche. El clásico del continente. El clásico de América. Rayados en contra del Inter de Miami. Vamos a ver si se sacan la lengua otra vez, si se pican la panza, si se dicen de cobre. ¿Sabes cómo se pelearon ahí en los vestidores muy simpáticos los jugadores? ¿Cómo se pelean? Gritándose nada más y diciéndose de cosillas. Y los Sultanes de Monterrey. Suben al himno. Nueve de abril, siete treinta. Tenemos el último partido de pretemporada. Nueve de abril significa que es mañana. Mañana, siete treinta contra los dos Laredos. Y terminamos la actividad de la pretemporada. Para dar pie a el inicio de la temporada, el opening day. Que va a ser el viernes a las siete treinta contra los Toros de Tijuana en el móvil super. No me quites el gráfico. Quiero decirles una cosa. Vamos a lanzar lunes, martes, miércoles y jueves los abonos al dos por uno. Dos por uno en boletomovil.com y en taquillas del estadio para que vayan, por favor, y compren sus abonos al dos por uno. Para que vibre toda la temporada del verano, toda la temporada del invierno y la temporada también del softball femenil que viene en el año dos mil veinticinco. Y la lucha libre, señoras y señores, se presenta el veintisiete de abril, ya este mes, el Día del Niño. Y es que estará Alberto del Río, el patrón, en contra de Nick Nemeth, papá, por el campeonato en triple manía. De nueva cuenta, regresan aquí a la ciudad de Monterrey. La lucha, la lucha, la lucha. Este próximo veintisiete de abril en el móvil super. Para que no se lo pierde, compre sus boletos en boletomovil.com. Gracias. Continuamos con más aquí en Telediario. Regresamos más adelante. Buen día.